La secretaria general de la UNASUR estudió comunicación social en Colombia y producción para cine y televisión en el Reino Unido, donde además trabajó para la cadena BBC. En la década de los 90, durante el gobierno de César Gaviria, fue nombrada consejera presidencial para Medellín y en 1993 fue designada como embajadora de Bogotá en España. En la presidencia, Ernesto Samper asumió la cartera de educación, de razones exteriores y hasta ahora es la única mujer que ejerció funciones como ministra delegataria en funciones presidenciales. Fue candidata a la vicepresidencia de Colombia por el Partido Liberal en las elecciones de 1998. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue designada como negociadora de paz con las FARC y formó parte de la Comisión de Facilitación Civil con el ELN. Participó en las elecciones del 2000 y del 2003 por la Alcaldía de Bogotá. En 2010, el presidente Juan Manuel Santos la seleccionó como candidata a la Secretaría General de la UNASUR, cargo que obtuvo durante la reunión de cancilleres realizada en Quito el pasado 11 de marzo.